Hola que tal amigos soy William Moncada 1.41 y el video de hoy van a ver una moto espectacular un amigo un muy buen amigo me llamó y me dijo William me compré una moto me llaman ahorita, me vas a acompañar y me dije ¿qué? para que estamos los amigos si no es para acompañarnos, para celebrar las victorias y el progreso de los parceros, no estamos en nada si yo no vengo a ayudarle a colaborar y ustedes van a ver la primicia también en el canal de youtube de él, porque también tiene el canal de youtube van a ver la primicia de su moto para no entrar más en que yo no sé cuántas, yo no sé cómo vamos a verla ya inmediatamente bueno Sebas contanos el día de hoy ¿qué está pasando? está pasando que estamos recogiendo un sueño de Romano, porque ya un sueño que ya habíamos cumplido usted y yo para romper un huevo ya los temas vamos a quedar con moto deportiva deportiva entonces imagínense qué moto viene porque no es ZX10 no es Suzuki no es Honda no es tampoco una S1000RR no es BMW no es BMW Augusta entonces vea, lo más importante es cuando un amigo suyo, un familiar tenga una noticia como esa y esté cumpliendo los sueños usted arranque de una apóyelo, acompáñelo grábelo aliéntelo y uno se lo ve como si fuera uno mismo sí, 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 entonces ayuda a que las personas persigan los sueños y ayuden a alcanzar los sueños de los demás porque eso en definitiva vas a cumplir los sueños vos también alegres de los éxitos ajenos porque eso habla muy bien de cada persona así es, entonces ahí viene ya el protagonista que por allá está terminando de firmar unas cositas para que les presente la nueva moto bueno, aquí tenemos el protagonista de este video que vinimos acá a acompañarlo a cumplir su sueño parce, ¿cómo te sentís? increíble, todavía no lo puedo creer es increíble la felicidad que tengo yo creo que vamos a pasar muy bueno uy, que sí, que y ustedes van a estar atentos y van a estar pendientes de todo lo que estamos haciendo nosotros en las redes sociales con nuestras motos con nuestras actividades y yo creo que esto es estamos recogiendo los frutos de todo el trabajo que hemos hecho desde hace muchos años y para mí es un placer que él nos presente a todos su nueva moto bueno muchachos bienvenido al video de YouTube de TheWilliam y a continuación mi nueva moto nada más y nada menos la super deportiva más importante en este momento del mercado porque es la campeona del mundo actual les presento nada más y nada menos ¿qué? ya pues López ayúdenme a adelantar ¡jajajajaja! ¡jajajaja! 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 Romano Y ahora va a presentar su moto Porque la compró Para qué Y que se tiene por encima Esta es una Panigale B4 S Que es la versión mejorada Porque es con suspensión electrónica Como la principal Característica Entre la B4 De 4s Tenemos un motor en G4 0.160 L De 1794 Con muchísima potencia La potencia hecha Hecha en moto Sinceramente porque es la más rápida actualmente, por eso es la campeona del mundo. Esta moto viene con estos alerones aerodinámicos que la ayudan a cargar un poquito el tren delantero. Viene también con el espejito rizoma, con esta cúpula color muy bonita. Las direccionales tan bonitas. Las direccionales son muy bonitas, muy deportivas. Viene con llantas de cargas y algo supercorsa. Acá vemos el monovasculante realmente, porque es un solo lado el que tiene. La suspensión electrónica tan bonita que tiene acá Allings, que viene con mapas modificables de suspensión. Viene para solamente una sola persona. Esto no se le puede montar a ningún copiloto. No tiene ni posapies, ni cola. Este es el stop que tiene tan bonito y aerodinámico. Ah, qué bonito. Es espectacular. Ahí vemos mucha tecnología, modo de manejo. Climedes, marchesini y forjados. Esta moto es un ludo completo. Esta moto es increíble. Italia nunca queda corta con motos deportivas. Entonces, embrague hidráulico, Brembo y bomba Brembo radial. Ahora frenada perfecta. Vean. Esta moto viene con estabilizador de dirección electrónico. Por acá le di los cabecitos. Estabilizador de dirección electrónico. Quiere decir que se pone más duro o más grande, dependiendo si vas muy rápido o muy despacio. Bueno, sin más preámbulos, vamos a prender esa moto de dirección hasta que la gente la escuche. Listo. Vamos a ver, Alex. Primero sube el motor y después las RPN. Bueno, para mí es un placer presentarles la moto de Román. Felicitaciones. Por eso me encontraste creo que la moto sensación en el momento. La campeona del mundo. Y la vamos a disfrutar bastante. Vamos a ver, vamos a disfrutar. ¿Qué se viene para ser Román con esta moto? Bueno, primero se viene a salir con la ZX de William, que ya la tenemos lista. Es el siguiente video. La moto mía que ya está lista. Ya está lista. Con la Z1000 de Sebastián, a darnos unos azotes, porque cada uno quedó con marca diferente. Sebastián quedó con BMW, William quedó con Kawasaki y yo quedé con Ducati. O sea, cogimos lo mejor de lo mejor de las marcas de la superdeportiva, muchachos. Bueno, ya saben muchachos, si quieren ver más contenido de esta Ducati, más la supermoto que se compró Román, más la otra moto nueva que ya se va a presentar esta semana, síganlo en Instagram, ahí les dejo el arroba de Instagram, que es muy similar al de YouTube. Se va Román 432 en Instagram, YouTube, TikTok, para que vean todo el contenido que vamos a hacer juntos y que va a hacer él, obviamente. Pues ya saben, denle like al video, suscríbanse para que vean más contenido acerca de motocicleto cilindraje, comenten a ver qué tal les pareció esta moto, sigan al parcero, nos vemos en el próximo video, Dios los bendiga, chao, chao, chao.